Como cada año, el Museo Nacional de Culturas Populares organizará la Feria del Tamal, cuya edición 26 se llevará a cabo del 30 de enero al 4 de febrero próximos y contará con más de 40 productores de todas las regiones del país. El espacio museístico, ubicado en Coyoacán, destacó que se trata de una gran fiesta del alimento tradicional de México a la que se invita a cocineras tradicionales con el propósito de que ofrezcan sus productos y expliquen algunas recetas del mismo. Para este año, el museo incluirá una exposición dedicada al público infantil y se inaugurará en abril próximo, mes en el que el día 30 es el Día del Niño. Otra actividad que tendrá el recinto cultural y que el público espera son las ferias artesanales. Ya cuenta con la presencia de los propios artesanos, donde no hay intermediarios, sino que vende directamente el productor, lo que significa vivir otra experiencia. Notimex